En el Hospital de Mataró, un 10% de las visitas, de las consultas de los niños que visitan nuestro servicio son diagnosticados de bronquitis obstructiva aguda. En el momento de la alta domiciliaria, en los padres de estos niños se les explica los signos y síntomas de alarma, así como los tratamientos con broncodilatadores. Puede pasar que no se haga correctamente la terapia inhalatoria por un mal uso de la técnica y al mismo tiempo puede pasar que no distingan bien los signos y síntomas de alarma que les hemos explicado previamente. Esto hizo pensar que teníamos que buscar un recurso que fuera fiable y los padres pudieran consultar en casa. Enfermería Virtual en Silla es un portal de salud TIC, de tecnologías de la información y la comunicación. Damos todos los signos y síntomas de alarma y al mismo tiempo tienen toda la terapia inhalatoria en vídeos explicativos. Será un proyecto que puede beneficiar a todos los servicios de urgencias, llegando a descongestionar y promoviendo una disminución del gasto sanitario.